Hola, quiero darte la bienvenida a este espacio de formación en el que espero encuentres las herramientas necesarias para afrontar con éxito el desarrollo de la asignatura Introducción al Marketing y la Comunicación en la Empresa, del Grado de Administración y Dirección de Empresas Semi-Presencial. Soy Eva Reinares, tu profesora, y te voy a acompañar en el aprendizaje de esta disciplina. Esta asignatura tiene como objetivo principal iniciarte en el conocimiento del marketing en las organizaciones. A lo largo de los sistemas en los que se estructura la materia, con una visión eminentemente práctica, desarrollaremos los conceptos y funciones básicas del marketing, mostrando su importancia tanto en las decisiones estratégicas como operativas. También estudiaremos la incidencia del marketing en el mercado y en la relación con los factores del entorno de las organizaciones. Un tema central de la asignatura será el conocimiento del comportamiento del consumidor. Con este objetivo abordaremos la investigación de marketing, entendida como un proceso integrado de obtención y análisis de la información del mercado, que se complementa con la segmentación de mercados como una de las principales herramientas del marketing para identificar grupos de clientes relevantes para la organización. Por último, introduciremos los instrumentos del marketing operativo y trabajaremos sobre la gestión de productos junto con las funciones del precio, la distribución y la comunicación. Además de esta presentación, durante la primera semana del curso, en la página de información general del aula virtual podrás ver con detalle todo lo que respecta al programa de la asignatura y su planificación, la metodología, recursos a tu disposición y cómo se evaluará tu aprendizaje. Cerraremos esta toma de contacto con una video sesión en la que podremos conocernos y solucionar las dudas que hayan surgido sobre el desarrollo del curso. La asignatura está diseñada de una manera práctica y cómoda. Cuando comencemos a trabajar, vamos a centrar nuestra atención en la página de contenidos, que será la base de la acción docente. En esta página te irán apareciendo los temas secuencialmente a medida que avancemos en el curso. El desarrollo de cada tema se realizará mediante una lectura obligatoria del capítulo en cualquiera de los libros de la bibliografía básica, seguida de la lectura de un conjunto de materiales, la participación activa en tutorías y en videoclases y, por último, la realización de una actividad de evaluación continua. Los materiales propuestos en cada tema son, por una parte, unos esquemas del tema que debes completar con la lectura del capítulo en uno de los libros de la bibliografía básica. También dispondrás de un glosario de términos relacionados con el tema, unos documentos con los conceptos fundamentales, aplicación práctica de los conceptos, lecturas y un resumen que completará la preparación del tema y, por último, se propondrá como refuerzo un ejercicio de autoevaluación sobre los conocimientos adquiridos, de manera que puedas asegurarte que comprendes los temas clave. En algunos temas también haremos una videoclase en la que te recomiendo que participes porque puedes plantear en directo las cuestiones que te surjan. Si no puedes asistir, estas videoclases quedarán grabadas para que puedas visionarlas en otro momento. También dispones de un foro de tutorías específico de cada tema para solucionar tus dudas. Puedes plantear tus consultas en cualquier momento y yo te contestaré como fecha límite cada martes y jueves de 13 a 14 horas. Cuando hayas trabajado con los materiales y participado en la videoclase y tutorías, debes realizar la actividad que te propongo para que trabajes sobre los conceptos básicos del tema, compruebes que los estás asentando y sirva para la evaluación continua. Estas actividades básicamente consistirán en trabajos en grupo, en los que formaré grupos y pondré a tu disposición un foro para que trabajes con el resto de miembros de tu grupo. También haremos test de aplicación de conceptos y por último ejercicios de desarrollo individuales. Una vez corregida cada actividad, recibirás un feedback por mi parte que te servirá para finalizar el estudio del tema. Por lo tanto, la propuesta práctica desarrolla una metodología de aprendizaje activo y dirigido que te permitirá aplicar los conocimientos que vas adquiriendo. Respecto a la evaluación de la asignatura, puedes obtener el 40% de tu calificación a través de estas actividades de evaluación continua que haremos en cada tema. Para ello es preciso, y esto es muy importante, que las realices durante el periodo lectivo, según el ritmo fijado en el calendario, ya que forman parte de la activación del conocimiento y tu aprendizaje. Tanto los trabajos en grupo como los ejercicios de aplicación de conceptos no son revaluables, por lo que no se exige ninguna nota mínima y sus calificaciones son acumulativas. Pretendo incentivarte a que hagas esta evaluación continua. Sin embargo, en el conjunto de ejercicios individuales de desarrollo aplicado se exige una nota mínima de 4 sobre 10 y en este caso sí serán revaluables en la convocatoria extraordinaria. El 60% restante de la calificación lo obtendrás en el examen final presencial, que será tipo test, y se realizará en el periodo ordinario de evaluación y será revaluable también en la convocatoria extraordinaria. Para aprobar la asignatura debes obtener en esta prueba una nota mínima de 5 sobre 10. En el aula virtual dispones también de un calendario en el que te iré avisando siempre de cualquier aspecto que vaya surgiendo relacionado con la asignatura. Puedes contactar conmigo a través del correo cuando se trate de cuestiones personales y en el foro general de tutorías para cuestiones que puedan ser de interés común para tus compañeros. Espero que la asignatura te resulte interesante. Muchas gracias por tu atención. A lo largo de las próximas semanas nos vemos muy pronto en la videoclase de inicio de curso.